¿Qué es la provincia de Moreno? Principalmente la provincia a nosotros nos declaró la guerra desde el momento 1 a los trabajadores de la educación, arrancó con el recorte en educación y en salud y ahora quiere recortar los equipos de orientación. Nosotros tenemos un distrito que se caracteriza porque tiene muchas situaciones de vulnerabilidad. Los que somos de Moreno conocemos la realidad de Moreno y sabemos que hay mucho para laburar y bueno, vienen a plantear un recorte que los trabajadores no lo vamos a permitir porque esto no es recorte solo para los trabajadores sino que para toda la población a la que asistimos, con la que trabajamos, a la comunidad educativa en su totalidad. Lo que plantean es que los equipos de orientación, que son los gabinetes, pasen a ser de todo el distrito. Es decir, que pasaríamos de equipo de planta, digo, de estar en una escuela, a ser bomberos de todo el distrito para situaciones de alta complejidad. ¿Cómo funciona? Primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo funciona lo que era antes el gabinete, que ahora pasó a tener este nombre? ¿Recordame? Equipo de orientación escolar, EOE. EOE. ¿Cómo funciona y qué es el laburo que hacen en cada escuela? Y así tenemos una noción mínima de lo que representaría apagar el fuego, digamos, ya que estuvimos con los bomberos hoy temprano, de todo el distrito. ¿Qué quiere recortar la provincia, claramente? ¿Qué están buscando y qué están queriendo sacar? ¿Debo la función? Lo que quieren hacer es que con la misma cantidad de trabajadores poder cubrir toda la demanda de un distrito, un distrito que está escaso de trabajadores, que no podemos cubrir la demanda que existe, así que mucho menos la vamos a poder cubrir si nos tenemos que repartir en todo el distrito. Moreno tiene equipos de orientación, casi no llega a cubrir el 50% de sus escuelas primarias, secundarias y jardines. El jardín es el nivel más complicado porque ya tenemos compañeros en los equipos, compañeros y compañeras, que trabajan en un jardín de base y asisten a dos más. Es decir, que un mismo equipo de tres personas trabaja en tres jardines distintos, que con suerte va a una institución dos veces por semana y a las otras una. ¿De qué se trata entonces esta orientación? ¿De qué es lo que se encarga este equipo puntualmente? Y los equipos nos encargamos de trabajar las situaciones de alta vulnerabilidad, de conflicto social, violencia, abuso, situaciones de aprendizaje. Digo, trabajamos con niños en situaciones de vulnerabilidad, orientamos a las familias. Digo, somos como el nexo entre la escuela y la comunidad, la escuela y el servicio de protección, la escuela y la salita. Trabajamos interdisciplinariamente y de esta forma, si nosotros nos desterramos de las escuelas, no vamos a poder tener esta conexión con el barrio, con las familias. Digo, se pierde una identidad, se pierde un trabajo, se pierde el respeto por el trabajo. No, porque nosotros intervenimos en situaciones complejas de las familias. Digo, generamos una empatía, necesitamos estar al lado de los niños, de su familia. Y es difícil para una familia venir a contarle a cualquiera una situación compleja. El hecho entonces de alejarse, más o menos para ir entendiendo la situación, el hecho de alejarse de la escuela rompe primero este lazo y también obliga a que la familia se tenga que movilizar hacia ustedes. No, no, no. En realidad nosotros vamos a intervenir en las escuelas cuando nos llamen. Entonces vos vas a entrar a una escuela donde la comunidad no te conoce, no te conoce el alumno, no te conoce la familia y vas a ir a trabajar por una situación puntual.